Fue promotor del antirreeleccionismo, junto con Francisco I. Madero, además de diputado, que recibió la medalla Belisario Domínguez de parte del Senado en 1958. Un personaje valiente, un personaje preocupado por lo que ocurre con su país. Personajes históricos del Congreso Mexicano presentan Roque Estrada Reynoso, sábado, 9.30 de la noche. Canal del Congreso, el Canal de la Unión. ¡Gracias!